En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Yo quiero cantarle ahora Ahora que soy feliz Para la gente del campo Para la gente de aquí Guajira de monte adentro Donde nace el tomeí El cinzón del colí El suzú y el ruiseñor De donde crece la palma El marabú y el jiquí Donde me siento mejor Tierra donde yo nací En mi campiña yo soy feliz En mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi barabú sustain Hab менее espertaba Fue emprendí El vino del conocimiento Con mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Bienvenidos Compiño Con mi campiña yo Sol